Y queremos agradecer que en este momento nos tome la llamada el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Cecilio Luna Salazar. Muchísimas gracias, buenos días. Muy buenos días, Cati. Es un gusto saludarte a ti y a todo tu amplio auditorio, a tus órdenes. Gracias. Y es para hablar, bueno, vamos a poner en contexto. El pasado jueves 10 de octubre, dos estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 74 fueron detenidos por la policía municipal en el interior de un plantel por intentar agredir a un alumno y por conductas, por conducta inapropiada. Y a raíz de este suceso es que se implementará el operativo Mochila en una secundaria en coordinación con los padres de familia y las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura. Cuéntenos, Cecilio, ¿este programa hace cuánto que no se implementa? Bueno, considerando que además hubo pandemia y no hubo clases. Ok, sí, mira, con respecto al ocurrido por ahí en esa secundaria, obviamente pues se dieron ahí los hechos que tú bien mencionas y obviamente al exterior del plantel ocurrió esa cuestión de riña y pues con los con los hechos desafortunados y las detenciones propias de, ¿no? Obviamente derivado de ello también estuvimos acompañándonos y hicimos ahí el lanzamiento formal de que se llevará a cabo el operativo Mochila en algunas secundarias del municipio de Hermosillo y en algunos puntos del estado. Obviamente con la observancia que serán llevadas a cabo por padres y madres de familia y con una serie, con unos protocolos que tienen que llevarse para pues no vulnerar derechos de nuestros hijos, pero también de, y por la seguridad de ellos y de nuestros padres y madres de familia, Cati. Esto que ocurrió de esta riña, pues ha sido algo frecuente que hemos tenido reportes o hemos visto en videos que se suben en redes sociales de estas riñas, de estos pleitos que llega a haber entre estos jóvenes, entre estos adolescentes. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes como, como asociación de padres de familia, ¿qué información reciben de lo que está pasando con estos jóvenes? ¿Cuál es el origen para llegar a este grado? Pues mira, es, ha sido una cuestión multifactorial, ¿no? En muchos de los casos, pues sí tiene que ver la cuestión de la pandemia, en otras desafortunadamente también hay que reconocerlo y, y pues apenas, es la falta muchas veces de supervisión de nuestros padres y de nuestras madres de familia, o pues muchas veces también es parte de la, de la misma idiosincrasia de los jóvenes, ¿no? Ya ves, en, en, en esas, en esa etapa, pues sufren muchos cambios de conducta y demás. Entonces, por ello es de que nosotros le atribuimos que es multifactorial, pero pues de una u otra manera, en, en, en esta etapa formativa no deberían de ocurrir ese tipo de hechos, ¿no, Cati? Y a raíz de estas, de estos hechos, ¿hay alguna plática o algo que se haya algún acercamiento con los padres de familia? Y no solo con los padres de familia, que sean, pues, padres de los hijos que violentaron o de los hijos que, que, que fueron las, que sufrieron el, el, el ataque, digamos, aunque, ¿hay algún acercamiento para pláticas, orientación? Es correcto, mira, a raíz de esta, de esta situación, por parte de las autoridades educativas y de las autoridades de seguridad, habrá el acompañamiento, el acompañamiento necesario, como bien lo mencionas, para pláticas preventivas, pero también habrá lo propio para actividades extracurriculares, ¿no? No sé, hablándote de, de clases de arte, de, de, de algunas otras actividades, incluso deportivas también, para, pues, como decía, como dice el viejo Agio, ¿no? La terapia ocupacional será muy buena y mantener a nuestros jóvenes en, en constante movimiento y ocupados, pues eso les lleva, les traerá buenos resultados, Cati. Y es que muchas veces nos dicen que el comportamiento de niños o de jóvenes, en, como lo que hemos visto, es porque vienen de hogares en los que también ven este tipo de, de patrones, donde hay violencia intrafamiliar. ¿Se ha analizado eso? Es correcto, mira, sí se está trabajando en ese sentido. Y, obviamente, pues, nunca es tarde para iniciar con ello, ¿no? Entonces, sí, sí se están analizando todo ese tipo de cuestiones. Y, afortunadamente, hay unas instancias ahí de la sociedad civil que nos van a apoyar para, pues, para, para tener este, pues, este, cruzar este, este mal, mal trago, ¿no? ¿Cómo va a ser el procedimiento en, en las escuelas? Nos decía que son los propios padres de familia los que van a estar participando en, en, en este programa de operación mochila. ¿Es en las secundarias? ¿Van a llegar a todas las mochilas? ¿Se van a, se van a, a revisar? ¿Va a ser aleatorio? ¿Cómo es, Cecilio? Es, mira, es un procedimiento, será solicitud de los padres y madres de familia, habrá el acompañamiento necesario de instancias tanto educativas como de seguridad y de los propios derechos humanos. ¿En cada plantel? ¿Malde? O sea, esto es, empieza, empieza el programa y se es en cada plantel de secundaria o, 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 ¿cómo, cómo elegirán que secundaria? ¿Y en cada secundaria habrá una persona de derechos humanos? No, mira, son, serán unos operativos, eh, programados. Obviamente, inicialmente todo va, va a partir de la revisión que hagan, eh, los directivos de ese plantel junto con los padres de familia. O sea, se tendrán, se darán una serie de condiciones para ir pensando en la implementación sorpresiva de ese operativo. No, obviamente, pues no se va, no se va a hacer del conocimiento de la comunidad educativa. Sí, no les vamos a decir mañana vamos a tal secundaria. Vamos a revisar la mochila. Es sorpresa y cuando menos piensen, es un operativo que se va a montar a todo el, a todo el plantel por un espacio de, de cincuenta minutos, que es la hora de, de, es una hora completa de clase en la que todo el, el plantel está sometido a ese operativo en específico, pues, para poder tener los resultados, eh, esperados, ¿no? Aunque ya les dijimos, ¿no? Ya les dijimos que va a haber operación mochila. Sí, sí, pero no saben cuándo ni qué día, pues, o sea, será sorpresivo. Por eso muchas veces hay veces que nosotros, este, tratamos con mucho sigilo esto precisamente para, pues, que brinde buen, buen resultado, ¿no? Y en la experiencia que han tenido anteriormente, ¿qué encuentran en las mochilas? ¿Meten, agarran la mochila, meten la mano en la mochila o vacían la mochila? ¿Cómo es? No, ahí, ahí, en ese sentido, eh, muchas veces, mira, los, los mismos jovencitos traen, traen artículos personales que, que debemos de ser muy cuidadosos. En el caso de los jovencitos, pues, nos apoyan papás, eh, eh, para revisar sus pertenencias. Y en el caso de las jovencitas, nos apoyan mamás para, pues, obviamente, muchas veces, eh, traen, eh, artículos de efectos personales ahí. Que, pues, no podemos estarlos mostrando, pues, por eso es la, la delicadeza de este tipo de, de operativos y son los cuidados debidos. Ya muchas veces, desde ahí, eh, podemos muchas veces trastocar la intimidad y tratamos de ser, eh, en ese sentido muy, muy cuidadosos y muy respetuosos, ¿no? ¿Para qué? Para generar la empatía también con ellos y poder, eh, tener, eh, la mayor participación. Es una serie de detalles, mira, Katy, que, que la verdad, eh, nos extenderíamos bastante. Y, y las razones de tiempo aquí en tu programa, que es tan valioso, eh, pues, eh, eh, ¿cómo te, cómo te explico? Nos quedaríamos cortos, eh, pero, eh, ojalá y más adelante tengamos la oportunidad de poderlo explicar o incluso, eh, en muchas veces, a lo mejor, hasta nos van a acompañar más adelante algunos medios, porque tenemos que cuidar mucho de esas situaciones para que ustedes nos puedan apoyar y también explicar que, que las cosas se deben de hacer en, en, bien como debe ser y en el marco legal, ¿no? Es decir, que nada, que no haya en la mochila ningún tipo de arma, ningún tipo de droga, esa es la intención. Todo, todo lo que sea en contra del reglamento, eh, los reglamentos dicen hay muchas cuestiones que no deben de ir y, 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 incluso hasta los propios materiales que en esos días no corresponden, ¿no? O, por ejemplo, cuestión, hasta un cúter puede ser algo dañino, pues, muchos, muchos detallitos de eso, ¿no? Y la idea es, pues, respetar las reglas como son, ¿no? Y, 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 y eso nos va a ayudar a nosotros para construir una buena ciudadanía. Sí, y, finalmente, cuando encuentran es algo que no está dentro de lo permitido, ¿qué hacen? Eh, obviamente, se procede por parte de la autoridad, se notifica al padre de familia y es todo un proceso el, 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 el que se lleva a cabo. ¿Qué consiste en quitarle lo que trae, hacer un... Dependiendo de la gravedad del, del, de las cosas, pues, porque muchas veces a lo mejor puede ser, eh, eh, hasta una porcioncita de droga y eso. Pero, ¿cuál es la consecuencia de lo que encuentren? Ah, sí, eso. ¿Cuál es la consecuencia? No, no, pues, es que es un proceso, dependiendo de la gravedad, se cita al padre de familia, si es, por ejemplo, algo de, de, de suma gravedad, se le habla a una agencia del Ministerio Público especializado en adolescentes o a la autoridad pública municipal o estatal. Por eso te digo que es una infinidad de tratamiento, porque es dependiendo de, de, del, de la gravedad de lo que puede ser. A lo mejor es algo administrativo que al interior del plantel se puede solucionar o, o, o no puede ser así, o necesitamos la instancia o incluso hasta la participación del propio sistema DIF estatal, eh, puede variar mucho, pues, es, es un, imagínate, es un protocolo con más de cincuenta acciones, que hay acciones legales leves o sin acciones legales o sanciones administrativas. Es muy amplio el campo en el que se tiene que actuar, Cati, eh, y muy complejo. Gracias, entonces, eh, eh, Cecilio Luna Salazar, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia. Que tenga buen día. A tus órdenes, gusto saludarte.